Nada es para tanto cuando ya ha pasado un tiempo La cuerda ya está atada y el cadáver está muerto La cuerda son tus manos y el cadáver tu recuerdo La sangre ya no es nada porque ya no está dentro Y aquella cicatriz que te hiciste no es más que la marca que te hiciste Cuando te equivocaste, la gente subestima el poder de las palabras Por eso ves a tantas personas lastimadas Si no ves a la esperanza no digas que está perdida Si el amor es infinito, amemos sin medida El dolor es necesario, luz y oscuridad es una referencia para la felicidad A mí la vida me dio su propia respuesta Quien algo quiere, algo le cuesta Ya eso lo he pagado demasiado caro Por el miedo a que me duela, nunca lo he intentado Recuerda que nada es para tanto Y si se te olvida ya gasto yo mi aliento El difunto recuerdo, maldito tormento Desapareció y todavía lo siento Recuerda que nada es para tanto Y si se te olvida ya gasto yo mi aliento El difunto recuerdo, maldito tormento Desapareció y todavía lo siento Aquí sigo yo buscando el motivo que me altera Y digo yo, puede que sea mi fe ciega La que me ha hecho daño tantos años Ahora para mí ya no soy más que un extraño He perdido mi valor y no es nada personal Sé que esta carga emocional es temporal Que no me quepa duda siempre aguanto el vendaval Porque sé que en el fondo sigo siendo aquel chaval Nunca he dado el paso, soy más de esperar El problema de en andar es que no vas a avanzar Sal de tu zona y haz algo diferente Entrena cuerpo, mente, viaja, conoce más gente Siempre doy consejos pero yo nunca los cumplo Ahora soy consciente de que soy mi propio templo Y tengo que salir a por algo de aire fresco Lo primero que hay que hacer es empezar a dar ejemplo Recuerda que nada es para tanto Y si se te olvida ya gasto yo mi aliento El difunto recuerdo, maldito tormento Desapareció y todavía lo siento Recuerda que nada es para tanto Y si se te olvida ya gasto yo mi aliento El difunto recuerdo, maldito tormento Desapareció y todavía lo siento Todavía lo siento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.